1 Ahí le di, ahí le di, hay uno, hay uno, hay uno ahí Hay uno ahí arriba Me voy a poner ahí enfrente porque no te pusiera Entra, entra, entra Yankee Ok, ok Va, 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 va Disculpe el de acá porque vienen los perros Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya también lo vi Se lo pegue Uy, ya lo vi el otro Ese chico que trae, 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 trae. 3.10 perro No, dale wey, así Si, ese Willy trae puntería y me pega en la cabeza Mira, mejor el casco a nada wey Por un... Digo que mejor les lleguemos en el tanque porque estos van a estar en buena puntería de larga distancia A la verga que me tumban A la verga que me tumban Están bien tocados, están bien tocados Si, si A la madre Me faltaba yo Reviveme, reviveme que me voy Reviveme que me voy Faltaba yo, faltaba yo Ha, 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 ha Hey no tengo botiquines No tengo Suéltalo Suéltalo Vamos pobre ellos Que el Yankee tumbó a uno Vamos Vamos al tanque Jógelo Jógelo Dentro del tanque Llegale ¿En qué parte están Yankee? ¡Brenna! 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 Jógelo cuando vio el tanque El vato Aquí viene el 6 Un compensador ¡Brenna! 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 Sí, dije que de lejos estaban bien duros Eran 3 Eran 3 Eran 3 Hijo de puta El 4 ¡Brenna! No nos vamos ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok, 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 ok. Fiefff. Pones primera persona aquí adentro y se oye todo el pinche laminero. ¿Dónde está yo? Ah, sí, ahí los tiene. Para el 190, 190. Cayó encima, cayó encima de mí, cayó encima de mí. Ese ya trae armas, eh. Ah, y los cuatro. Aquí mero, aquí mero, aquí mero. Ahí tumbé uno, ahí tumbé uno, ahí tumbé uno. Hay más, hay más, hay más, hay más. Deja, no vaya a traer el autorreanimador a este perro. Mátalo, mátalo, mátalo. Este? Aquí está enfrente, enfrente, en 195. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Ahí salió uno a tu izquierda. Ahí salió uno a tu izquierda. Te iba a ayudar, te iba a ayudar perro Pero por eso te iba a ayudar, te iba a ayudar Ninguno traía el vibrilador de la verga Estoy haciendo roba muertos este cabrón Ya le iba a robar, ya le iba a robar, pasó porque le disparé para robar Mira aquí no muestra los muertos cuántos llevas Yankee vamos, vamos, estás manejando tú Hola gato, te voy a dar plomo así Ni un paila yo puedo pegar acá, no mames Debería abrirle esa pinche escocilla ahí para ir a arto Sí, 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 pero estaba bueno eso Que se abren las patas escocillas A ver Tiene uno corriendo, uno corriendo a la izquierda Míralo, ahí lo tienes en 150 Míralo, míralo Bájemonole, bájemonole No, no, espérate, espérate, no te bajes, no te bajes Aquí tiene los de la troja, son sus camaradas, voltealos mejor Mira Me mataron a mí por palerme verga Maltan dos Tienen reanimador Bien, estamos buscando los reanimadores Te pelaron de las casillas, ¿no? Sí, sí, míralo Ya aquí lo bajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo, ya aquí Va a ir a revivirlo, va a ir a revivirlo Está ahí a tu izquierda, míralo, míralo corriendo por la bardista Allí lo viste, va para el carro, va a correr el carro Mira, los dos por la bardista llegan, no los viste No los veo, güey A la verga, a la verga Ay, se está pegando entre ellos, se está pegando entre ellos Dale, dale La ventana, caso, en la ventana, caso, en la ventana Que no le vayan a subir al carro, que se le vuelan Súbete al carro, caso No esperas que vengan Míralo Suéte, suéte Ellos saben que estás ahí, ellos saben que estás ahí Ellos quieren salir al carro y se quieren abrir en el carro, ganso No los dejes, no los dejes Le volan al plomo, le volan al plomo, le volan al plomo, le volan al plomo, el del carro Súbete 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 Ese no tiene otro reanimador Cuidado No quita nada, es normal 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 No, creo que no está Ah, sí, ahí está, ahí está adentro, ahí está adentro, ahí está adentro, ahí está adentro El perro no tiene No Por fin chicas salida que esté uno aquí tirado Ahí veo unos que van ahí en W, ¿ya los viste? Están en la piedra de W Sí, son los que nos están tirando Están picadísimos Vamos, les llegamos ahí Ya trae copita Me pongo del lado de este para bajarnos del mismo lado Pásalos por encima, me acuerdo Ya lo sé, ah no Si Si Ahí está la otra no 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 Tira a tu monte mismo wey, que mamá Ahí vienen bajando los de acá de ese Se romero arriba, se romero arriba a ese bato, pero déjale ver si le cae la granada ahí No le he caído Sí, ya lo no quedó Ah, sí, sí, sí Vamos a ir cuidándose arriba No, 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 no Entreténlo Cada uno Es el que estaba en la casa yo creo No, 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 más allá, más allá Estábamos en la mera zona Necesitamos tener Que te noquea, que te noquea, que te noquea la verga Está un tiro No, 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 no No, no está en el número 2 nomás Es que le dejé de pegar Tú Yankee porque dije No, y luego si lo mato y se está reviviendo Este no alcanza No, no, no No, no, no No, no, no Sí, 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 hay eventos Sí, sí, sí Según el evento, ya listo Tengo 180 puntos ahorita Dale No, no sabe, estoy offline No, 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 no La que sabe miedo Dile que por eso es que no se ha conectado La abre, para que no la regañen Vamos a fundar otro clan Y nos pelan la verga Vamos a hacer otro clan nosotros Yo me voy a llamar Y el se va a poner Yo lo sigo No, no, no Nos vamos a cambiar los nombres Yo me voy a poner, yo rocheo solo Y el se va a poner, yo lo sigo Yo lo remato Y el otro que se ponga que Yo salgo corriendo Yo salvo los puntos Ey, trae al reanimador ¿Quién mató el que trae al reanimador? ¿Quién lo mató? Yankee Ah, entonces le toca el reanimador al ganso Se lo debe Yankee Yo cuando Yo no estaba escuchando Pero cuando yo vi que Yo estaba en la pieza Y yo venía para la sala Cuando vi que el hijo de puta El gaso te pegó en los pies Yo dije Ah, ese tiene el reanimador a la verga No, no No, lo tenías Lo tenías que usar ahí Lo tenías que usar ahí Sí, lo hubieras alcanzado a usar Sí, y ya hubiera entrado ya Zona ya bien Y hubieran pelado a ese perro Y vamos a ganar el pollito Creo que seis Yo me hice cuatro Yo me hice cuatro Ah, pero es que ustedes Hubieran frenado Hubieran frenado ahí cuando yo me bajé Y ya hubieran frenado ahí No, no No No